LaIguana.tv, la verdad hecha tendencia. En términos de la conflictividad global, yo pienso que en tanto Trump está apuntando al proteccionismo y al aislacionismo, digamos, que son los dos basamentos que dieron origen a la política propia de Estados Unidos, pero yo creo que los demócratas tienen una vocación imperialista mucho y agresiva mucho mayor que los republicanos. En los temas globales fueron los republicanos los que llegaron a los acuerdos con la Unión Soviética, los SALT, fueron los republicanos los que llegaron a establecer relaciones con China. Entonces, tenemos una mirada contradictoria, mirarlo como venezolanos aislados del mundo o mirarlo en torno a los intereses de la humanidad, de sobrevivencia de la humanidad. Yo creo que en términos de la sobrevivencia de la humanidad, a pesar de que se retiraron del cambio climático, a pesar de que se retiraron del acuerdo con Irán, o sea, pero eso forma parte precisamente de volver al aislacionismo, de apartar el mundo multilateral. Pero a pesar de todo eso, yo creo que sería mucho más agresivo y hubiera sido mucho más agresivo un gobierno de la señora Clinton que un gobierno de Trump. Y no sé, yo creo que aquí opera eso de que más vale mal lo conocido que bueno por conocer. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia